Bienvenidos a este nuevo video, mi gente, vamos a iniciar con esta triste y lamentable noticia que el día de hoy a nosotros los dominicanos nos ha consternado, nos ha entristecido y lamentamos mucho lo sucedido. Pero, como aquí hemos denunciado a la Policía Nacional, la delincuencia organizada, la falta de personal capacitado, la falta de responsabilidad de un director de la Policía Nacional. Déjeme decirle que con lo sucedido a esta hora de hoy domingo, nosotros no hemos escuchado, leído, la opinión del jefe de la Policía Nacional. Hablo la vocera, vamos a ver qué dijo la vocera de la Policía Nacional. Pero, vemos a un hombre que no le importa en lo mínimo lo que está pasando en nuestro país. Y déjeme decirle que el problema mayor no es el director de la Policía Nacional. No. Porque, como ustedes sabrán, el Ministerio de Interior y Policía, otra cloaca, igual que la policía o peor, igual que la DNCD o peor, que dirige el Ministerio de Interior y Policía, que dirige el ministro, flamante ministro, que tampoco ha dicho nada a esta hora, quien debe estar encargado de preparar a los policías. Vemos que están todos calladitos, la reforma policial está olvidada. Eso se olvidó. Eso fue un bulto que nos hicieron a nosotros los dominicanos. O sea, un amague de que iban. El presidente Luis Abinadel nos amagó y por miedo y presión decidió olvidarse de la famosa reforma policial. De esta manera, vamos a iniciar para que ustedes vean lo desastroso y las versiones que no fueron presuntamente ningún accidente. Se habla de cosas que realmente nosotros desconocemos la realidad del asunto, pero todo indica que es lo contrario a un accidente. Y eso lo afirma el Ministerio Público, que está llevando a cabo investigaciones especiales en este caso. Vamos a iniciar con esta información. Miren esto. Aquí tenemos esta información. Una muerta, dos embarazos y un preso. Otro panorama de la muerte de Leslie Rosado. En el lamentable hecho que se registró la noche de este sábado 2 de octubre, donde la joven Leslie Rosado, Marte, de 36 años, resultó muerta a manos de un agente de la Policía Nacional fuera de servicio. Ha consternado a la nación dominicana, no solo por tratarse de una muerte, sino también por tratarse de una mujer. Además, independientemente de que es una mujer, una dama, estaba embarazada. Oigan, estaba embarazada. Doble crimen. Consciente o inconscientemente, el cabo policial Hanley Dís la Batista, de 30 años de edad, acabó con la vida de esta joven mujer y con ella la del bebé que llevaba en su vientre. Estas serán dos pérdidas lamentables para los familiares de Rosa Marte, quien aún no han referido al tema. Y para quienes de seguro, el estado en el que se encontraba su pariente es un motivo más de desconsuelo. El cabo de Isla, quien según el informe preliminar de la Policía Nacional, disparó accidentalmente a la joven mujer en la cabeza y posteriormente la trasladó. Él mismo la trasladó. O sea, el sicario, el asesino, la trasladó al hospital con la intención de salvar su vida después de que la mata. En estos momentos, enfrenta un caso judicial dejando también a su mujer embarazada. Oigan esto. La mujer del asesino, agente policial, fuera de servicio en ese momento, dejó a una mujer embarazada. Mírenlo aquí. Este es el león. Un hombre que presuntamente le chocaron e iba en un motor. Le chocaron y decidió como lo chocaron. Cosa que no se ve raspado, no se ve nada. Y además, según informaciones extrajudiciales, se confirmó que la familia del asesino no presenta ningún trauma, ningún golpe. Algo que desmiente la versión del asesino dislavatista, miembro de la Policía Nacional. Pero, esta no es la única información que ha salido. Miren esto. Bajo arresto y a disposición de la justicia, cabo que mató mujer en boca chica. Aquí vemos que la versión que se maneja hasta este momento de esta información es que fue por accidente que él estaba golpeando el cristal del vehículo Mercedes Benz y se le salió un, una, se disparó accidentalmente, se le salió una bala, digamos, se disparó, no se salió, se disparó. Y, como querían venderlo nosotros, ese cuento, este que vamos a ver ahora, miren el cuento. Comunicado oficial de la Policía Nacional sobre muerte de Leslie Rosado. La Policía Nacional dispuso el arresto de un miembro de la institución que se vio involucrado en un incidente de tránsito donde perdió la vida por un disparo realizado por el cabo Hanley Disla Batista a la arquitecta de 36 años, Leslie Rosado, en el municipio de Boca Chica. Tras lamentar el hecho, la policía informó que el cabo Disla Batista está bajo arresto y fue puesto de inmediato a disposición de la justicia. Además, dispuso de una profunda investigación, todos saben que eso es mentira, para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron el trágico acontecimiento. La policía aclaró que a la hora de los hechos, Disla Batista no estaba de servicio, sino que andaba en actividades privadas en compañía de su esposa e hijos. Cabe destacar que con la munición, la bala que le perforó la cabeza a la joven Leslie Rosado, esa munición pertenecía o pertenece, porque ahí está el casquillo, presuntamente pertenece a la policía. O sea, esa munición salió del departamento de la policía. La pistola que se utilizó no fue una pistola de cualquiera, no, de la policía, con municiones. O sea, esto es algo un poco más allá. Dice acá que andaba con sus hijos. Según investigaciones preliminares, Disla Batista, quien andaba en una motocicleta, fue impactado por el vehículo. El cabo, mientras perseguía al vehículo, o sea, dejó a su familia tirada ahí, toda raspada, accidentada, la dejó ahí y prefirió en vez de levantar y preocuparse por su esposa embarazada y sus hijos, en vez de hacer eso, decidió, ¿qué dice acá? Perseguir al vehículo. Realizó los disparos que provocaron el lamentable hecho, o sea, la muerte de Leslie Rosado. Según datos preliminares, el miembro policial, quien no se encontraba de servicio al momento del hecho, llevó a la mujer herida, o sea, él mismo la llevó, lo que estaban mirando. Pero, hay algo que no cuadra y vamos al razonamiento, a razonar la información, porque la Policía Nacional siempre nos ha mentido y aún ahora nos está mintiendo. La Policía Nacional es una institución podrida como la DNCD, como el Interior y Policía, etc. Eso no sirve para bueno, para ellos sí, para nosotros no. Ministerio Público investiga crimen voluntario de Rosa Marte. El Ministerio Público investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte de la arquitecta Leslie Maciel Rosado Marte en Boca Chica bajo la premisa de que se trató de un crimen voluntario. Atención, pueblo dominicano. Se trató de un crimen como voluntario. No fue ningún accidente. Este hombre quería matar a esta mujer y lo llevó a cabo. Los ¿Por qué? No lo sabemos. Pero eso no fue ningún accidente. Así lo dice el Ministerio Público a continuación. Las imputaciones contra el cabo policial Hanley Disla Batista se presentarán en las próximas horas ante un juez de la atención permanente adelantó Miliciade Guzmán Leonardo fiscal titular de esta demarcación. Aunque vemos que se ha avanzado en versiones el Ministerio Público mantiene una investigación hoy mantiene una investigación en la que recaba pruebas sobre los hechos que apuntan a un crimen voluntario con el fin de analizar a fondo las posibles causas de este lamentable hecho de violencia que tiene todas las características de tratarse de un crimen voluntario tiene pero que dice acá que tiene todas las características de tratarse de un crimen voluntario aquí no hubo ningún accidente eso no lo digo yo lo dice el Ministerio Público el fiscal titular de esa demarcación Boca Chica Milciade Guzmán Leonardo aquí nosotros vemos que este caso yo no sé qué espera nuestra procuradora general miren el mambrito nuestra procuradora adjunta Jenny Brenice Reynoso para quitarle este caso a la Policía Nacional quiten este caso así como hicieron con el caso de la pareja cristiana que acribillaron los sicarios de la Policía Nacional tienen que quitarle este caso atención PGR que esperan para quitarle este caso a la policía quítenselo pongan ustedes investigadores aunque va bien el fiscal trabajando el fiscal investigador está bien en lo correcto aparentemente porque no se está comiendo el cuento que nos está vendiendo la Policía Nacional miren el mambrito tienen que quitarle este caso y encargarse porque fue un doble crimen y a una mujer que no bueno en el momento de los hechos ella no sacó ninguna pistola y le disparó al hombre que se sepa y ustedes saben qué está pasando aparte de todo lo que hemos escuchado aquí lo que hemos leído la jipeta según él le estaba golpeando al cristal pero la jipeta tiene una goma un neumático perforado por una bala o sea le estaban disparando a la joven y según versiones este hombre el agente policial estaba en su segundo trabajo presuntamente el agente policial panlidis la batista estaba en su segundo trabajo presuntamente atracando esto según informaciones tiene toda la característica de atraco esto no es ningún accidente no porque un accidente se resuelve pero ustedes quieren indignarse más ustedes quieren realmente saber las cosas como están ustedes quieren saber a qué nivel está la policía nacional podrida esa asquerosa policía nacional miren esto yo cuando vi eso miren esto testigo testigo dice patrulla de la policía nacional estaba presente cuando la mataron a leslie y no intervino ni para llevar al hospital la dejaron morir ahí la subieron a un motor oigan una joven con un disparo en la cabeza que no hay que moverla de hecho cuando una persona tiene un tipo de trauma así no se debe de mover pero el sicario asesino la sube en un motor y él la va cargando pero oigan nosotros que pagamos nuestro dinero ahí había una patrulla policial y no intervino y permitieron que ejecutaran a la joven leslie y su criatura de cinco meses delante de su hija adolescente de quince años una ejecución y no fue ningún tiro se le zafó pero el vehículo la llipeta ahí estaba el dicrim me río porque el dicrim en un caso tan serio como este yo me sonrío porque porque el dicrim está investigando oigan eso el departamento de que de criminales que el otro dicrim usted cree en el dicrim el dicrim funciona en la república dominicana pero el dicrim y la policía se lo mismo cuál es la diferencia de un agente del dicrim a un agente de la policía cuál es la diferencia de departamento sí pero se manejan presuntamente igualito están podrido igualito pero que dice acá oigan lo que le dijeron los agentes que estaban observando el espectáculo que ellos estaban disfrutando aparentemente la ejecución de la joven Leslie palomo te jodiste fue la advertencia que hizo un miembro de la policía al cabo Hanley Dizla Batista al ver que una bala alcanzó a la arquitecta Leslie Rosado en el interior de su vehículo anoche en Boca Chica según testimonio Dizla tenía una actitud violenta hacia la jipeta marca Mercedes Ben y los demás miembros de la policía no fueron capaces de apresarlo sino que permitieron que el mismo policía que la mató fuera quien la llevara al hospital en una motocicleta con otro oigan si los policías son sicarios que se apoyan uno con otro son rastreros en su mayoría no todos atención porque tampoco los policías bueno un fuerte abrazo para usted un saludo para usted si usted es un policía serio sigue así pero en el 99% de los delincuentes que son la policía nacional y todo eso que no siguen para nada oigan lo dejaron ahí palomo te jodiste la macate eso fue lo que dijeron y no así oye pero la mataron suban la patrulla mejor y no en un motor permitieron que la subieran en un motor como si hubiera sido un saco de papa como si hubiera sido un objeto algo algo sin valor así permitieron que se llevara a cabo esta ejecución porque en nuestro país lamentablemente no tenemos presidente para esto aparentemente el presidente Luis Abinader de hecho está metido en un problema ahora el presidente Abinader vamos a ver como presuntamente el presidente Luis Abinader tiene empresa o sea empresa fantasmas dinero guardado en el extranjero quien sabe de donde salieron ese dinero de donde salió no sabemos eso es lo que se está diciendo se está investigando hay muchos presidente y eso es sería algo desastroso si fuera verdad sin embargo seguimos el que la mató oigan esto el que la mató venía de civil y luego venía un contingente oigan se protegen uno con otro los delincuentes y luego venía un contingente en un camión de la policía y estando aquí en el lugar de los hechos no fueron capaces de detener al tipo al tipo o sea el policía con la acción agresiva que tenía este continuó narrando que en presencia de la patrulla Disla rompió el cristal de la parte trasera del vehículo y luego procedió a dar puñetazos contra el cristal del asiento del conductor con la pistola en mano donde el proyectil penetró la ventanilla y acabando con la vida de la arquitecta miren esa no la versión la versión más creíble fue que este hombre Disla Batista rompió el cristal a cachazo y encima de que rompió el cristal le estaba dando cachazo a la joven eso es otra versión son muchas versiones extraoficiales que no podemos decir presuntamente pasaron así los hechos eso es lo que más podemos decir presuntamente pero esa versión no se la cree ni su madre no se la cree solamente se la cree el jefe de la policía nosotros no este hombre a la hoy osisa le estaba dando cachazo oigan esto oigan dándole cachazo a una mujer todavía si fuera un hombre bueno son dos hombres pero si porque a uno le da un cachazo bueno no se defiende ningún hombre se come a otro hombre eso es así definitivamente nadie se come a nadie en este mundo pero un hombre contra una mujer es un abuso porque el hombre tiene proporcionalidad de fuerza y todo eso que la mujer no tiene y entonces este asesino sicario y presunto atracador si porque ese era presuntamente el otro trabajo que tenía este sicario claro pero en ese momento cuando una joven que la acompañaba percibió que la herida de Leslie comenzó a sangrar y no reaccionaba al moverla inquieta esta le vociferó al policía la mataste oigan la hija le dijo la mataste y ahí fue donde decidieron llevarla al hospital municipal de Boca Chica hasta el momento las informaciones de los médicos que atendieron al llegar al centro médico los médicos no han dicho nada quién sabe si lo están presionando porque la policía amenaza a medio mundo para que todo fluya como ellos quieren porque un policía se protege son una manada de bandido en su mayoría que se protegen uno con otro si claro pero pastor de Leslie Rosado ellas entendían que eso podría ser un atraco todo se asemeja más a un atraco que a eso de que un accidente eso de un accidente nadie se lo cree vamos a ver que dijo el pastor sobre este caso Leslie Rosado la joven asesinada a manos de un cabo de la policía nacional la noche del pasado sábado en Boca Chica cuando salió del cumpleaños oigan salió del cumpleaños de su padre fue impactada por un motor en la parte trasera o sea el motor la chocó pero dicen que al revés de la yipeta donde se estraladaba junto a sus cuatro hijas lo primero que pensó la obvio Cisa fue que el choque se trataba de una cortina de humo para atracarla oigan esto una cortina de humo de hecho en la República Dominicana si a uno lo chocan usted no se baje olvídese tiene que seguir y si es policía corra por su vida oigan esto si es un delincuente si uno ve que tiene cara de atracador bájese el atracador muy probable no la va a matar si es un policía la mata seguro casi mente claro eso está pasando en la República Dominicana y no es cuestión de que antes me decían tú exageras es que tú estás exagerando la policía no es así cada vez más los hechos dan la razón a quien la tiene y yo no quiero tener la razón porque por mí fuera que no pasara esto yo quisiera tener una policía capacitada pero tenemos a parásitos una institución rastrera sinvergüenzas dice de acuerdo a lo que reveló Marcos Yaroide a Hoy Digital Pastor de Rosado la joven fue cuestionada por una de sus hijas al momento del impacto la cual le dijo mami que pasó a lo que ella respondió la persona que nos dio yo creo que nos está persiguiendo oigan esto son impactadas en la parte de atrás y cuando sintieron eso y tenían ya el asunto de entender que cuando alguien se te estrella atrás tú lo que tienes que hacer es salir corriendo sea militar o quien sea que sea porque puede ser un atraco ellas entendían inmediatamente que puede ser un atraco narró el pastor de cielos abiertos quien precisó además que el joven persiguió a la madre acribillada andaba solo en un motor miren existe otra versión de los hechos la cual presuntamente la joven Leslie había tenido un roce con otro vehículo con un vehículo que era un tercero no de los involucrados que vemos aquí que es el agente policial Disla Batista y la joven Leslie chocó pero como el asesino agente policial le cogió dio a la dipeta le procedió a seguirla y le iba disparando desde atrás le iba disparando e disparó en los neumáticos luego procedió a romper cristal le dio cachazo es una versión eso es algo que presuntamente pasó así le dio cachazo y procedió a dispararle en la sien son muchas versiones también se menciona un punto de droga son cosas que presuntamente están pasando pero no sabemos existen muchas hipótesis se habla de que había una persecución cerca de ahí había un punto de droga y que todo el mundo se escondió etc no sabemos qué pasó por eso necesitamos que nuestra procuradora general acuda al llamado de todo un pueblo porque no creo que usted que usted quiera pensar que la policía nacional va a resolver este caso eso es algo estúpido de pensar solamente miren el man puede resolver este caso solamente ella y miren y Jennifer Serenoso y Wilson Camacho convenciéndose de los hechos acorde a las evidencias que encuentren todos sabemos que si un vehículo caro pasa por un punto de droga eso llama la atención claro claro aunque esa persona no compre droga pero pasó por ahí y si te quedan mirando te entran a tiro eso pasa en República Dominicana todos lo sabemos no digo no digo de que este es el caso pero existen muchas hipótesis todas son más creíbles más que del posible accidente en el cual dice el agente que se vio involucrado sin embargo en tono de lamentable lamentamos los hechos miren vicepresidencia vicepresidenta dice autor de muerte de Leslie rosado debe cale todo el peso de la justicia no señora vicepresidenta no Raquel Peña no es así esa no es la postura de una vicepresidenta porque usted sabe que fueron hace meses la pareja cristiana antes de la pareja cristiana fue el mismo teniente de la fuerza aérea si que policial mataron claro y ahora vienen y asesinan vilmente sin piedad a Alexis rosado o sea el problema no es que asesinaron a Alexis rosado lamentablemente que me asesinen a mi o sea el problema no es uno que me maten a mi o a alguien más no es un problema el problema es que la policía no sirve van a seguir matando más personas pero adivinen a quién nos van a matar a los hijos de Luis Abinader a los hijos de Chubasque a los hijos de la vicepresidenta a eso no le llega nadie pero cuáles son los que están en lista estoy yo está usted que me ve usted si todos los ciudadanos con un corriente corremos peligro pero el jefe de la policía que trae como ocho jipetas detrás de él lleno de agentes armados ellos no sienten peligro ni el presidente Luis Abinader tampoco corre peligro obviamente que no y qué bueno que anda bien resguardado el presidente Abinader así tiene que ser pero a qué va con esto aquello no les afecta lo que está pasando a la vicepresidenta no le afecta en nada lo que está pasando a nosotros sí somos los únicos que estamos pagando todo esto miren una joven llena de vida no andaba atracando no andaba vendiendo droga no andaba haciendo nada de eso la muerte el día de hoy es hija de un funcionario no es hija de fulano no una ciudadana común y corriente como somos usted y yo esos son los que están pagando todo los que nos están matando a nosotros no a ellos es por eso que dicen que todo el peso de la ley todo el peso de la justicia que le caiga eso es para mí para mí es una burla yo traduzco eso a una burla porque en vez de decir vamos a quitar al primero que vamos a quitar a destituir es al director de la policía nacional y esa institución va a ser suspendida hasta un aviso mientras tanto vamos a tirar al ejército de la república dominicana a las calles necesitamos al ejército que está más capacitado son más educados oigan esto son más no todo obviamente porque hay muchos del ejército que presuntamente tienen punto de droga claro eso lo saben pero en el ejército existe una gran mayoría con educación que pueden a lo que la policía nacional la refunden la meten al fuego y de ahí sacan lo poquito y quitan todos los rastreros que están ahí y la gente buena la sacan de ahí eso es lo que necesitamos no es de que porque eso dijeron con el caso de Villa Vásquez de la pareja cristiana todo el peso de la ley y siguen matando gente y siguen matando gente y siguen matando gente el día de hoy bueno anoche fue Leslie Rosado quien va a ser el siguiente yo usted que me ve no lo sabemos lo que yo sé que no son ninguno de los hijos de los funcionarios o de los nietos o de la esposa de algún funcionario ellos no van a ser porque ellos están resguardados nosotros no nosotros dura pena tenemos para comer usted no ha visto cómo anda la vicepresidenta viene resguardada como debe ser claro pero nadie se pone en lugar del pueblo dominicano pero miren si la cosa no está bien en otro país y si y miren ustedes que tiene que ver una cosa con otra miren reclusos en la victoria se convierten en tiktokers son tiktokers los reclusos de la victoria oigan en una cárcel en un centro penitenciario de la república dominicana los reclusos que están ahí por droga asesinato etcétera son tiktokers a pesar de que está prohibido seguimos vamos a un tema para finalizar con esta noticia el presidente Luis Abinader tiene que explicarle al pueblo dominicano si está involucrado o no en estos papeles de Pandora eso es algo que tenemos que esperar yo no digo de que esté involucrado el presidente pero se está mencionando en una lista presuntamente el presidente Luis Abinader se está mencionando Abinader había reportado empresas o shorts mencionadas en los papeles de Pandora oigan empresas como la que presuntamente manejó los panamés los panamá pelpel los papeles de panamá claro las empresas o shorts del presidente dominicano Luis Abinader en sociedades en panamá fueron reportadas por el jefe del por el jefe el estado en su declaración de patrimonio o sea que Luis Abinader reportó eso presuntamente la información que recoge Washington Post y el país reconocen la transparencia del presidente Luis Abinader a recordar que su declaración jurada de patrimonio incluye todas las compañías o shorts manejadas bajo un fideicomiso familiar bueno eso es algo esperemos que se maneje así porque yo sinceramente quisiera entender de que tenemos un presidente que es la diferencia a los rastreros que han pasado por ahí y usted me va a decir oye pero respeta al presidente y quien de ellos nos respetó a nosotros cuáles de los presidentes que han pasado nos han mostrado respeto no nos han robado cuáles de ellos Leonel Hipólito Danilo en serio el 2024 va a estar difícil porque si Luis Abinader sigue endeudando al país y nosotros jodidos sin seguridad y sin nada y matándonos nosotros mire el que llegue vivo en el 2024 puede decir gracias como está esto mire si yo no 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 eso es es un reto si usted queda vivo de aquí el 2024 en la república dominicana usted usted es un ganador claro porque las cosas están fuera de control no sé si el PLD que le está haciendo cosas a Luis Abinader porque todo esto es político también muchas cosas son políticas pero bueno esperemos que todo esto se maneje bien y que se esclarezca el caso de la joven y que este sicario sea procesado por doble crimen ya que asesinó a una dama a una mujer de bien trabajadora por lo que se ha investigado una joven trabajadora madre de familia casada y viene este sicario presunto atracador le da cachazo y le da un disparo en el cielo entonces pedimos 60 años para este asesino no es mucho pedir porque si fuera hijo de algún miren si fuera hija de la que pasa y nada si fuera hija de un funcionario le dan 100 años téngalo por seguro modifica la ley de una vez no eso un juez no 180 años tipo de Estados Unidos pero vamos a ver está calladita ahora nuestra procuradora procuradora general miren el mambrito jenny berenice también está calladita wilson camacho no han dicho nada vamos a ver porque nosotros creemos en ello no creemos en policía no creemos en chubasque no no eso lo pueden tirar todo por el barranco lo meten todo en una licuadora y sale podredumbre de todo eso ahí no sale nada bueno hasta luego mi gente